La Real se va a segundo. ¡Feliz del Valencia! ¡Feliz del Deportivo a la vez, de nuevo empate a dos en Mendizor Roza! El rechazo que sigue vivo, otra vez el balón que viene a la posición de Miguel Pérez. Miguel Pérez que la va a colgar, que le va a poner el segundo palo, el remate... ¡Gol! 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 ¡Tres a dos en Mendizor Roza! ¡Gol! 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 ¡La Real se va a tener equipo de Primera División! ¡Gol! ¡No se desulan! ¡Todos juntos pueden lograr muchas cosas! ¡Felicidades a todos! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gol! 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 ¡Gol es útil! ¡Gol! ¡Gol es útil para la Real Sociedad! Pero no estuvo suficientemente listo con Íñigo Martínez. El balón bombeado. El 2-3. ¡Qué golazo! La confirmación de… ¡Fantástico! La confirmación de… DMF de Bar 2010 Y Fran, ojos a Biprieto el recorte! ¡Gol! 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 Carlos Martínez, que buen balón, lo apoya en segundo, ¡BALOOOOOO! ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡Marca Alberto de la Bella! ¡Balón colgado al área! ¡GOL! 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 Puede marcarse de Prieto, ahí está frente al portero, ¡GOL! 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 Ahí está Griezmann completo, Griezmann de primeras, Bella me encantó la pone Bella! ¡GOL! 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 El balonazo ha sido una asistencia espectacular, puede caer el segundo, Aguirreche, conoce esa zona como nadie! ¡GOL! 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 ¡GOL!